Lo de Lord Inmovilizador o lo de Lord Araña, como lo quieran llamar, simplemente demuestra que este es un operativo mal planeado, mal hecho, mal ejecutado. Bueno, este famoso Inmovilizador resultó ser más patito que Donald, porque con toda la tranquilidad del mundo, este nefasto personaje quitó este aparatejo, lo pisó, lo deshizo, lo destruyó y halagó. Supuestamente todo este numerito le va a salir en poco más de nueve mil pesos. La pregunta es, ¿quién es? Ya lo van a multar y ¿qué es lo que van a hacer? Miren, ese tema de las multas es algo verdaderamente deplorable. Número uno, son multas hechas al ICEBA con un criterio que simple y sencillamente a ver quién demonios lo entiende. Pero, sobre todo, no existe la capacidad para todo este asunto. Aquí hay que tomar en cuenta que el automovilista es el que cometió el delito. Es decir, ya cuando lo multaron o supuestamente le pusieron la araña, ya es porque había reincidido, es decir, ya había hecho algo indebido, ya se había estacionado mal. Vuelve a estacionarse mal y ahora sí le ponen la famosa araña. Y lo tengo que decir como es. Si este personaje nefasto no paga su multa o no nos enteramos que pague su multa, entonces este operativo ya valió. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones sirven de ejemplo. Es otro caso de impunidad. Chiquita, pero como sea impunidad. ¿En qué sentido? En que no puede ser que cualquiera haga lo que se le pegue la regalada gana. Que efectivamente hay que, es una multa estacionarse mal. Pues sí, está bien. Pues sí, está bien. Si uno comete ese tipo de infracciones, pues que te multen. Si eres reincidente y te van a poner esa cosa rara, pues está bien. Bajo advertencia no hay engaño. Pero, este tipo de situaciones, en lugar de ayudar a que la gente no se estacione donde no debe, lo único que provocan es que la gente diga, ah, entonces yo sí me puedo estacionar donde no debo. No saben utilizar este tipo de cosas. No saben dar un mensaje, porque lo único que logran es demostrar que no pueden. Si no pueden, si no pueden con un automovilista que está quitando fácilmente esta araña o inmovilizador, imagínense con los demás. Ahí están los policías viendo cómo con toda la tranquilidad del mundo, este nefasto hace lo que hizo. Es fundamental que pongan el ejemplo las mismas autoridades. No podemos estar dando ejemplos de impunidad, donde cada quien hace lo que se le pegue la regalada gana. Este operativo es un ridículo que no sirve más que para estar fregando. ¡Ahí les voy! No te espero. No te espero. No te espero. No te espero.